Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Krim saludándolos. En esta ocasión vengo a enseñarles lo que son los acordes de la canción I Want To Break Free de Queen. Esto nada más lleva al principio la canción con estas notas y luego nada más sube para empezar lo que es La. Hasta ahí hacen lo que es el teclado. Ahí ya cuando empiezan lo hacen en este acorde. Hasta ahí termina lo que es el teclado. Todo lo demás que lleva ya no lleva teclado. Ya nada más es batería, bajo y guitarra. Esta parte es el acorde de Mi y después en lugar del Sol sostenido baja La. Ahí cambia La. Luego otra vez Luego cambia así Ahí sería la parte del teclado. Ya después va en la parte donde lo que llevaría teclado es antes de iniciar el solo de guitarra lleva esta parte Ahí ya lleva lo que es el solo de guitarra y ya después del solo de guitarra va esta figura del teclado. Después de esa figura ya empieza nuevamente lo que es la canción. empieza a cantar Freddie Mercury que ahí llevan la misma figura ya nada más que con volumen muy bajito. Aquí en la versión original hacen igual la misma figura así, La, Mi y ahí en Mi se quedan. Ahí es donde termina I want to break free y en la versión concierto hacen Si, La y ahí se quedan en La hasta que ya dice Freddie Mercury I want to break free y ya terminan, hacen terminar en Mi, es dependiendo ahí la versión que quieran tocar. Eso es todo lo que lleva el teclado, es una canción muy buena, Queen me fascina mucho y espero que les guste, ya saben amigos compartan, denle like, suscríbanse, suscríbanse, me ayudan mucho y pues ya espero pronto poder comprar la base del celular para no estar moviendo tanto que se vea como se mueve pero pues espero irlos ayudando y igualmente entre músicos ayudarnos todos. Gracias amigos, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.